Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas y me vengo en representación de la Academia Sabiduría Compartida. Hoy vamos a trabajar un lindo proyecto de reciclaje. A continuación, la lista de materiales. Bueno, vamos a trabajar una botella reciclada, ya la que vamos a botar, la hemos desocupado y vamos a trabajar, vamos a forrar la botella con papel periódico. Vamos a utilizar agua colbón y vamos a rasgar el periódico. La idea es rasgado, no es cortarlo con tijeras para que se nos vea mucho más bonito. Entonces rasgamos y vamos a cubrir la botella. También vamos a dejar una parte de la botella, en este caso que la botella es verde, voy a dejar esta parte hacia arriba para que se note que es una botella. Vamos a trabajarlo acá. Voy colocando y a la vez voy colocando sobre el periódico el agua colbón. Vamos a llevarlo por todo lado. Vamos a colocar sobre. Siempre sobre. Coloco el colbón. Aquí es agua colbón la que estamos trabajando. Recuerden que estos videos ustedes los pueden seguir viendo por Hogar TV Channel. Acá. Y llevamos. De esta forma vamos a hacer toda la botella. Voy a cubrir toda la botella sin dejar ningún espacio. Aquí yo ya tengo un paso adelantado. Ya la tengo cubierta. Hemos dejado una parte. La idea es que se vea el vidrio, que es una botella. La tapa que le he colocado, un dorado metalizado, lo puedo hacer con vitral o lo puedo hacer con acrílico o hojilla dorada. Entonces ya lo tengo acá. Ya está completamente seco. Como estábamos colocando agua colbón, él también está sellada, terminada y sellada la botella. Una vez hecho esto, vamos a trabajar con tralúcidos. La idea es que se vea lo que está debajo, que se vean las letras, que se note qué es lo que está debajo. Vamos a trabajar con tralúcidos y lo vamos a hacer con un pincel plano. Voy a colocar y lo vamos a hacer de forma irregular por todos los lados de la botella. Vamos a trabajar diferentes colores. Vamos a trabajar con el verde. Recuerde, son traslúcidos. Nuestra academia está ubicada en la calle 42 Sur, número 7416, diagonal al Liceo Samario, Intimisa Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar para mayor información es al 265-0212 o al 321-225-2789. Acá en el fondo yo puedo colocar los colores que yo quiera. Lo que voy a hacer es dar color al fondo del periódico. Esta técnica también la podemos hacer en diferentes proyectos. Por ejemplo, en madera la podemos hacer en icopor, también en el foamy. Es aprender la técnica. Cuando ya lo tengo así, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a frotar y voy a ayudarme con un trapito para que unas partes me queden oscuras y otras claras y se vea, pues, lo bonito de la unión de cada uno de los periódicos. Protamos. También lo puedo hacer directo con el trapito, o sea, no colocando el pincel, sino, coloco, voy a colocar un poquito de pintura y lo hago directo con el trap. Son técnicas muy bonitas, son técnicas de reciclaje. La idea es que aprendamos a hacer de un proyecto que, de un producto que nosotros creemos que ya no va a funcionar algo bonito. Vamos a darle un toquecito con el magenta para subir el color. Entonces, acá estamos reciclando lo que es periódico, lo que es la botella. Entonces, vamos a dar toques y acá él se está viendo pues lo que hice de abajo. En la academia hay gran variedad de cursos. Está lo que es pintura en tela, pirograbado, foamy, country, portales, cascadas, muñequería navideña, muñequería soft. Mantenemos exposiciones permanentes. Vamos a llevarlo acá por todo lado. Entonces, ustedes ya empiezan a ver que se ve la unión del periódico. A la vez me da la imitación como de un craquelado. Combinamos y damos color. Vamos a trabajarle acá una parte con verdecito. Colocamos. La idea es no perder la esencia de su periódico, que se note que qué podemos hacer con el periódico. Ya la intensidad, ustedes también la escogen. Si la quiero más fuerte, si la quiero poner más color. Ya lo tenemos aquí. Aquí ya lo podemos dejar así. La idea es que se vea, mira, que se vea un craquelado. Listo. Ya lo tengo acá, lo vamos a dejar secar. Lo podemos sellar con cristal gel, pero lo podemos hacer hasta el otro día. No lo podemos hacer hoy. ¿Por qué? Porque este es un traslúcido que es a base de aceite, pero también de agua. Entonces, si yo coloco en este momento, el cristal gel se va a correr. Aparte, ¿qué hemos hecho? Entonces, voy a colocar también con periódico y vamos a trabajar con pegante, con la pano, unas mariposas. También está hecha con periódico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar con nuestro pegante. Recuerden que estos productos ustedes los pueden conseguir en la academia. Es un pegante que puedo aplicar también con servilleta, lo que yo quiera pegar. Entonces, colocamos el pegante y he sacado una tira de periódico con mariposas y lo vamos a pegar. Pegamos y ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sellar. Lo vamos a hacer con cristal gel. Entonces, también es un producto que se vende en la academia. Voy a limpiar el pincel. Vamos a secar. Muy bien. Y voy a sellar. Entonces, aplicamos una capa. Y lo vamos a dejar secar al aire libre. No vamos a acelerar secado ni nada. Si no, vamos a dejarlo secar al aire libre. Está pegado ¿sobre qué? Sobre cartulina blanca. Entonces, aquí tengo unas secas. Acá ya están sequitas. Lo que vamos a hacer es recortar la mariposa. Puedo sacar diferentes diseños. Vamos a recortar la mariposa para poder decorar nuestra botella. También en la botella podemos colocar fotos. Hacerla, enriquecerla con las fotos de la familia. Y allá depende, pues, como nosotros queramos trabajarlo. Vamos a recortar acá la mariposa. Recuerden que estos proyectos los pueden ver por YouTube, en Hogar TV Channel. También nos pueden seguir por el Face, Sabiduría Compartida, Manualidades. Allí podrán encontrar, pues, todo lo que se dicta en la academia. Entonces, acá ya lo tenemos. Vamos a cortarlo. Y vamos a empezar a pegar. Entonces, están hechas también en periódico. Acá hemos reciclado. Entonces, vamos a colocarlos aquí. Ya los tengo, unas recortadas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a doblar un poco en el centro. Doy la vuelta. Le voy a dar forma a la mariposa. Forma. Estas botellas, por ejemplo, ustedes las pueden decorar ahorita, para Navidad. Lo podemos hacer con diseños navideños. Y se puede hacer con la botella llena. Entonces, sería un regalo muy bonito. Y a la vez quedaría decorativo. Entonces, damos forma. A la mariposa. Le vamos dando la formita. Doblamos. Y damos forma. También puedo hacer flores. O lo que les decía, una foto. También podemos imprimir una foto sobre periódico. La recortamos y la colocamos sobre la botella. Sería algo bien bonito. Para unos 15 años también podemos decorar bien bonito. Entonces, ya las tenemos así. Ahora, con silicona, voy a colocar acá. Y las voy a empezar a colocar donde yo quiera caprichosamente. Si quiero, también le puedo dar color a las mariposas. O si no, las vamos a dejar así, oscuras, como para que resalte lo que está debajo. Las podemos colocar en diferentes formas. La podemos hacer alrededor de la botella, como yo quiera. También le podemos colocar un moño, una cinta. Ya es como nosotros queramos caprichosamente. Vamos a colocarla acá de frente. Si ya le quieres colocar más mariposas, pues lo puedes hacer. De esta manera podemos finalizar nuestro trabajo. Una vez terminado, recuerden que lo tenemos que sellar. Entonces, acá, si yo lo quiero sellar con laca, lo puedo hacer. ¿Qué debo hacer? Colocar una cinta, enmascarar acá, para que no se pierda el brillo de la botella. Y no se pierda lo lindo de la botella. Entonces, espero que les haya gustado. Es un proyecto muy fácil. Recuerden los números de la Academia. Estamos ubicados en la calle 42 Sur, número 7416. Y el teléfono es 265-0212 o el 321-225-2789. Nos pueden seguir por YouTube en Hogar TV Channel. Gracias. Gracias.